Hay noches que me vuelven a notar, hay noches que me siento sola, al mundo más dañoso, a mi sol no me parece. ¡Bailemos y gocemos! ¡Siempre logramos y golece la noche! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuando se pueda notar, dice esto! ¡Salud, Beto! ¡Ya más y los peores! ¡Sí, os he pensado! ¡Sí, os he pensado! ¡Sí, os he pensado! ¡Escucha, prenda querido, las piezas de mi corazón! ¡Sí, os he pensado! ¡Sí, os he pensado! ¡Escucha, prenda querido, las piezas de mi corazón! ¡Pusos ojos se han de llorar! ¡Mañana, cuando te vayan, tus ojos se han de llorar! ¡Van a las botas de sangre por el amor que ella se da! ¡Van a las botas que sangre por el amor que ella se da! Escucha, previa querida, acción inscripción en el que no se nota. Chiquita, cordillera, selecciona el cachillo aquí en la boca. Eso. Cuando a mí se pasaba, si encontró el marido. Cuando a mí se pasaba, si encontró el marido. Un disco de Mucholito, apretado con mi corazón. Buscabaνε Cholito, apretado mi corazón. Y baila, 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 tita, ¡Mira, canta, 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 canta! Y si te encuentro con otra mujer, hay una dulce que voy a aportar. Y si te encuentro con otra mujer, sin calzoncillo te voy a aportar. Y si te encuentro con otra mujer, hay una dulce que voy a aportar. Y si te encuentro con otra mujer, con tramposo papacito, calatito te voy a aportar. ¡Pobre Ziki! ¿Eso no te gusta, no? Y por votos. ¿Te sueles, ese voto? ¡Vamos! ¡Gracias, Tauta!